¿Cómo se logra hacer 20 millones de dólares en la industria multinivel? A ver, la industria multinivel está basada en un principio que me encanta, que es la única manera que tú puedes ganar dinero es ayudando a otros a ganar dinero. Entonces, pues todo mundo gana, ¿no? Que es algo bien hermoso. ¿Qué es un sueño para ti? Pero yo creo que ningún ser humano es feliz y ningún ser humano está vivo si no tienes sueños. Como vamos creciendo, pareciera que esos sueños se van terminando y se van guardando en un baúl y le ponemos candados y candados. Entramos, digamos, a la realidad, ¿no? Donde en la realidad, pues hay que trabajar y tener un sueldo que apenas alcanza para sobrevivir. ¿A tus 54 años ya encontraste la clave, la llave de la felicidad? ¡Qué preguntas tan complicadas! ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Nos encontramos acá en la Ciudad de México. Venimos a dar conferencia y nos dimos el tiempo para grabar un podcast con un ser humano extraordinario, un gran amigo que quiero que lo conozcan y les va a encantar esta conversación. Véanla hasta el final. Amigo, ¿cómo estás? Mira, si es mi Jorguito, pues muy emocionado, muy emocionado de estar aquí contigo. Gracias de antemano por este espacio y estoy feliz, feliz, muy honrado de estar aquí, mi hermano. No, hombre, gracias por aceptar la invitación, por venir desde Querétaro, tempranito, a platicar un ratito conmigo, con la audiencia, hacer sinergia. No, la esencia del podcast es esa, ¿no? El uno más uno igual a tres es sinergia con mi invitado, conmigo y con la audiencia. Así que aquí ganamos tres personas. Amigo, en tu historia de vida, ¿va? A veces cuesta trabajo cuando hay una persona con tanta experiencia, tanta trayectoria, empresas, éxitos, fracasos, experiencia, el hacer las preguntas asertivas, ¿no? Pero yo hago algo que funciona muy bien, es pregunto lo que genuinamente me interesa, ¿no? O sea, ¿qué es eso que me...? Quiero iniciar, tú estuviste muchos años en la industria del mercadeo, en red, ¿no? El comercio electrónico, multinivel, he escuchado tantos acrónimos, ¿no? Y me han invitado mucho, fíjate, o sea, me invitan, me reclutan como líder y me dan posiciones y no conozco tanto el tema. Tengo algunos amigos, respeto mucho la industria, para ser honesto. Creo que la gente que la critica, de pronto, no sabe las dimensiones que tiene esta industria, pero es una industria que está basada en conexiones y yo hablo mucho de las conexiones. Lo que te quiero preguntar a alguien que está muy bien conectado y que maneja bien las conexiones, ¿por qué hay personas que conectan y hay otras personas que no conectan? En las redes de mercadeo hay gente que entra con muchas ganas de construir, ¿no? Y con muchas ganas de hacer equipos y hace el trabajo. Y por alguna razón, por alguna razón que extraña, que yo digo, ¿qué es lo que pasa? Él invita gente y la gente al final del día no entran, no confían en él y yo creo que el ser humano, Jorge, lanza señales, señales así que a veces son invisibles, que te hacen confiar de manera natural. No sé si te ha pasado que tú conoces a alguien y dices, me gusta su vibra, me gusta, lo siento honesto, lo siento transparente, lo siento hermoso, ¿no? Es algo que me pasó contigo, quiero decir, desde el día que te conocí, fue así de que qué hermosura de ser humano y lo he dicho a todo el mundo y a todo el mundo que te sigue voltea y me dice, es increíble, Jorge, ¿no? Y a veces esas señales naturales que uno tiene, Jorgito, que yo creo que tienen que ver mucho con estar conectado realmente y amar lo que haces, ¿no? Y estar, no sé, estar conectado contigo, con tu ser, con tu esencia. La gente al final del día te ve honesto, te ve que estás feliz, te ve vibrando y la gente se acerca de manera natural a la gente que está feliz. Y yo creo que cuando uno es feliz, conectas, ¿no? Yo creo, yo creo que tiene que ver por ahí, Jorgito, no es una respuesta que yo tenga, pero estoy averiguando de dónde sale esa parte. Pero sí, es cierto que hay líderes que conectan increíble y que tienen grupos impresionantes, no solo en multinivel, fuera de multinivel y todo, ¿no? Y otros que les cuesta más trabajo esto. Cuando eres feliz, conectas. Me gusta la expresión. ¿Cómo eres feliz? ¿Cuántos años tienes actualmente, amigo? 54 años. ¿A tus 54 años ya encontraste la clave, la llave de la felicidad? ¿Qué preguntas tan complicadas me haces? No, no creo que la haya encontrado, Jorgito. Yo creo que, a ver, yo creo que la felicidad no tiene una llave. Yo creo que la felicidad es un estado que trabajas permanentemente, ¿no es cierto? Es un estado que cambia, es un estado que se transforma todo el tiempo. Pero yo sí creo que cuando haces eso que amas, que te apasiona o más que eso, cuando aprendes a apasionarte por todo lo que hagas, ¿no? Aunque sea tener tu cama y lo haces con pasión y entrega, esta actitud, digamos, de hacer cosas que amas te dan felicidad. Pero también he descubierto, mi hermano, que cuando tu trabajo, tu intención, tu enfoque está destinado a algo más que tú, ¿no? Cuando tu enfoque se va a otras personas, de hecho, de manera natural, segregamos serotonina y esto, todos esos neurotransmisores te dan una felicidad más permanente, ¿no? Cuando tu enfoque está hacia otras personas también. Y cuando ya no se trata de ti, cuando te sales de la foto y te enfocas en cómo elevar el nivel de vida, cómo dar algo más, cómo aportar, ¿no es cierto?, a otras personas. Entonces, cuando mis metas son egoístas, pues yo tengo felicidad, pero pareciera que esa felicidad acaba rápido. O sea, me da felicidad de comprarme mi coche o lo que sea y se esfuma rápido. Sin embargo, cuando todo es algo más altruista por alguien más, pareciera que esa felicidad permanece más tiempo, ¿no? Sin embargo, la felicidad, yo creo, Jorgito, es algo que se esfuma, se esfuma rápidamente. Y uno tiene que estar reconstruyendo, yo creo que todos los días, ¿no? Felicidad tiene que ver con amor, con paz, con entrega y con estar apasionado de la vida, ser lo que más amas. ¿Cómo empiezas del punto literal de la A a la Z para ser una persona que vibra alto? Te amo, le dice otro hombre, te quiero, es un ser humano extraordinario, que va por la vida conectando, ¿cómo se llega? No sé si tengo una fórmula de cómo llegar, pero quiero platicarte un poquito sobre mi historia, sobre mi esencia, ¿no? Cuando yo era niño, me pasaba algo, me pasaba algo que me ha sentido muy mal, me hacían mucho bullying en la escuela. Tú sabes que a veces los niños son crueles en la escuela, ¿no es cierto? Y algo que me pasaba es que lloraba con brutal facilidad, Jorge. Alguien me decía, quiere llorar, y me ponía a llorar. Te hablo de 12, 13 años de edad, ¿no? O sea, no de cuatro años. Y así, y me iba a un rincón y a llorar, ¿no? Y yo recuerdo que uno de los maestros le dijo a mi mamá, oiga, tiene que llevar a su hijo al psicólogo, y hasta le dio creo que una recomendación, algo así, porque algo está mal con su hijo. Dijo, algo está mal con este niño, ¿no? Y tienen que curarlo. Entonces, imagínate, yo sentirme que algo estaba mal con mi carácter, como no tenía control sobre ese carácter, sobre esa hipersensibilidad, ¿no es cierto? Y que me llevaba al llanto. Yo no entendía nada. Y recuerdo que fui con una psicóloga o psiquiatra, no sé qué era, pero pues estaba ahí con una mujer, yo sentado, y mi mamá diciéndole, dije, pues compóngame a este niño, ¿no? Que es niño y llora como niña. O sea, imagínate, esto tan difícil, mi Jorgito. Y me acuerdo que esta terapeuta, esta mujer, dijo algo hermoso allí, hermoso, ¿no? Porque pues imagínate, dijo eso, y me puse a llorar yo allí, yo llorando, y me hizo un par de preguntas que ni me acuerdo que me preguntaba. Y al final le dijo, voltó y le dijo a mi mamá, señora, su hijo no tiene nada de malo, o sea, lo que tiene su hijo es que es un ser que siente mucho, ¿no? Así como hay personas que son más sensibles al sol o más sensibles, no sé, a lo que sea, o sienten más en su cuerpo y todo, su hijo tiene un corazón enorme, ¿no? Y siente mucho, siente de más, eso es todo. Y entonces, no, eso no es nada malo, es algo hermoso. Entonces, imagínate, yo llorando, pero eso, pues, de alguna manera, mi mamá dijo, bueno, no hay compostura para ti, ¿no? Lógicamente, en mi infancia, Jorge, me causó mucho conflicto, pero al ya estar como en escenarios y todo, me di cuenta que no era un defecto, en realidad, ¿no? Es una virtud, el poder sentir más, y yo creo que eso me ha pasado, es como, porque yo creo que el sentir realmente es la naturaleza del ser humano, ¿no? Uno pone como esas corazas de, como ese bombillo que dice Víctor, que pues alumbra poquito porque tiene un montón de etiquetas que están conteniendo la luz real, ¿no es cierto? Pero, en las redes de mercadeo me pasó que ya daba conferencias y lloraba, y entonces, pues, platicaba alguna historia y toda la gente venía y me decía, ay, todos llorando, conecté contigo, increíble, y me decía, entonces, a lo mejor no es tan malo llorar, no es tan malo sentir, y me di cuenta que la gente necesita sentir, necesita, necesita vibrar, digamos, a esa frecuencia, ¿me explico? Y entre un ambiente, digamos, seguro para poder sentir a esa frecuencia, a ese nivel, y a lo mejor, pues, por eso le encanta tanto a Spencer invitarme, ¿no? Porque, pues, la gente vibra al nivel que tú vibras, uno, la gente vibra en el reflejo de lo que tú eres, o sea, yo te he visto en conferencias, me han llorado con tu historia, y uno no tiene que ser, digamos, de un carácter igual que la otra persona, todos somos diferentes, pero yo creo que algo que, que ha hecho que se me quite el miedo, te lo voy a poner de esta manera, a expresar exactamente lo que siento, es a sentir que no hay nada de malo, ¿me entiendes? en expresar tal, lo que tú eres, y igual yo le digo a Spencer, te amo, hermanito, y nos decimos, te amo, te amo, y yo sé que no es normal, no es algo que ocurre normalmente, ¿no? Pero, pero me encanta, me encanta poder ser yo al 100%, mi Jorgito, ¿no? Alguna gente lo va a interpretar mal, y otros lo van a entender más, ¿no? Pero todos somos diferentes, y yo creo que, que soy al 100% lo que quiero ser, ¿no? Lo que soy en mi esencia, y ahora que lo dices, como que pienso, digo, ah, caray, si soy así, ¿no? Porque simplemente vivo así. Para mí, te lo digo, debería ser la normalidad, o sea, para mí, o sea, ¿cuántas personas no tenemos amigos, hombres, ¿no? Que se vuelven compadres, que los quieres, que los admiras, que los amas, que los respetas, pero no se los dices, porque en un sistema de creencias de lo que es normal, pues, oye, compadre, ¿cómo estás? Te amo, güey. Sí, eso normalmente, pues, es tu pareja, ¿no? Es como, sí. Quiero preguntarte, tengo aquí unos libros, este, que tú has escrito, si vas a soñar, hazlo en grande, ¿sí? Yo, mi primera conferencia que di, en la vida, empecé con la frase de, de Walt Disney, por la primer TED que di, ¿no? Si lo puedes soñar, lo puedes crear. ¿Qué es un sueño para ti? Yo creo que, primero quiero decirte que, que yo soy fiel creyente, que todos, todos en nuestra naturaleza, el ser humano, tenemos en nuestro ADN, esa capacidad de soñar y visualizar, soñar en grande, y el soñar significa, pues, esa ambición natural que queremos de conquistar más cosas, de ir hasta la luna y conquistar todo, ¿no? Está dentro de nuestra naturaleza humana, y la tenemos desde niños, si piensas, todos los niños quieren ser astronautas, quieren ser todo, y bomberos, y quieren ser todo, y son capaces de ser todo, y como vamos creciendo, pareciera que esos sueños van, se van, se van terminando, y se van guardando en un baúl, y le ponemos candados y candados, entramos, digamos, a la realidad, ¿no? Donde la realidad, pues, hay que trabajar, y tener un sueldo que apenas alcanza para sobrevivir, y decimos, pues, es la normalidad, porque volteamos y vemos a todo el mundo igual, nuestros padres igual, y esto, pues, de alguna manera, aplasta, castra los sueños, y cometemos el error, yo creo, Jorge, de aplastar nuestra realidad, ¿no? O sea, perdóname, aplastar nuestros sueños, perdóname, al nivel de nuestra realidad, en lugar de, de estirar nuestra realidad al nivel de nuestros sueños, ¿no? La primera pareciera más fácil, que no creo que sea más fácil, pero parece más fácil, aplastar nuestros sueños al nivel de nuestra realidad, pero yo creo que ningún ser humano es feliz, y ningún ser humano está vivo si no tiene sueños, yo de chiquito, por eso hay una luna en ese libro, porque, yo de pequeño, y esta es una historia muy hermosa, ¿no? Mi papá, pues, venimos de una familia muy pobre, estudió tercero de primaria, mi papá, y él creció con el paradigma de que si no tenías educación, y creo que es un paradigma equivocado, ¿no? En mi opinión, en mi nivel de opinión, pero que si no tenías educación, pues, no tenías posibilidades de ganar dinero, entonces, él buscó siempre trabajos de obrero, y siempre iba así, pidiendo el trabajo que fuera para sacar adelante a siete hermanos, ¿no? Que éramos los siete niños, imagínate, pero mi papá tenía una ilusión, porque es un soñador increíble mi padre, y se compraba un billete de lotería, todos los martes, iba por su billete de lotería, entonces, me agarraba a mí, y me lo daba el billete, me escogió, desde los siete me escogió a mí, y me dijo, hijo ten, y me da el billete de lotería, agárralo, vamos al puesto de periódicos, dos calles, donde veías esos librotes grandotes donde estaba el premio, ¿no? Y en esas dos calles, porque se volvían las dos calles más increíbles de mi día, o de mi semana, ¿no? Porque mi papá se la pasaba diciendo, nos vamos a sacar, no decía si nos la sacamos, él decía, no, lo vamos a sacar, hijo, y cuando nos la saquemos, cuando ya tengamos el dinero, vamos a comprarnos un coche, porque no teníamos coche, y vamos a comprarnos una casa grande, porque vivíamos en una casa de dos recámaras, ahí vivíamos siete hermanos y dos niños, siete niños, perdón, mis papás, en dos recámaras, y me decía, vamos a comprarnos una casa grande, vamos a ver a los niños pobres, vamos a viajar, vamos a recorrer el mundo, entonces, todo eso que me decía mi papá en dos calles, imagínate lo que creas en un niño, cuando tu papá te dice, ¿no? Y vamos a hacer todo esto, esto es mi mente, y volaba, y yo agarraba así el billete con mis manos, y decía, que no se me caiga este billete, no vaya a pasar un pájaro y me lo huele, y llegamos ahí, a revisar estas hojas grandotas de la Lotería Nacional, y pues, era, o sea, cuando yo veía que el billete no estaba, mi corazón decía, no puede ser, y lo revisaba diez veces, y antes de que yo empezara así, a desesperarme, y mi papá venía con otro billete de Lotería nuevo, decía, hijo, ya tirase a la basura, tíralo, tíralo, suéltalo ya, este es el premiado, yo regresaba ahora con el billete nuevo, esto lo sigue haciendo mi papá, tengo 86 años, sigue comprando billetes de Lotería todas las semanas, Jorge, pero eso, o sea, de alguna manera sembró en mí esta posibilidad, nunca se ha sacado nada, nunca se ha sacado nada, nunca, sigue con el billete de Lotería, exactamente, y, y, y fíjate que era increíble, Jorguito, porque yo lo creía, o sea, yo veía que todas mis semanas se dormían, yo me quedaba despierto, mi mente no paraba de dar vueltas y vueltas, o sea, yo soy el resultado de los sueños, esa es mi vida, o sea, por eso escribí este libro, o sea, soy el resultado de creerlo, de soñar, y daba vueltas mi mente, mi mente, mi mente, ¿no? O sea, diciendo esto va a ser posible, va a ser, entonces, yo me sentía especial, y yo creo que todos los seres humanos, Jorge, ¿estás de acuerdo? que todos sentimos que somos especiales, que hay una misión, no sabemos cuál es, ni para dónde, pero todos tenemos sentimiento, yo salía y veía que la luna me seguía, chiquito, siete años, no sé, veía que la luna me seguía, yo decía, wow, qué increíble, qué especial soy, que la luna, nuestro satélite nos sigue, ¿no? Por eso mi libro tiene una luna, luego me enteré que la luna sigue a todo el mundo, ¿no? Pero yo decía, si soy tan especial y que la luna me sigue, o sea, significa que tengo algo grande que hacen en la vida, digamos que esta ilusión es la que se quedó ahí guardadita, y cuando estudié la carrera de música, y terminé la carrera de música, me di cuenta que como músico no había muchas posibilidades de ganar mucho dinero, a los 22 años tuve la fortuna increíble, estar sentado en una presentación de multinivel, y ahí hace cuenta que lo que vi mi Jorge Adorado es ese billete de lotería haciéndose realidad, dije aquí, aquí puede ser, he ganado casi 20 millones de dólares solamente en esa industria, porque vi, lo vi y dije, es posible, es posible, mis sueños, o sea, yo ya no me acuerdo haber ido a la conferencia, solamente veía todo lo que hablaba mi papá diciendo, este es el billete de lotería, aquí está el billete de lotería, lo logré ver, ahí lo vi, y lo que pasa por tu mente pasa por tu vida, esa es una de mis filosofías que yo tengo, y en mi corazón de escribir este libro, es un grito al mundo, así de decirle, eres capaz de lograr todo lo que pasa por tu mente y por tu corazón, es posible, es posible, buscando la sinergia correcta, la gente correcta, y no olvidándote nunca, nunca de tus sueños, abrazarlos, aferrarte a ellos, y son posibles, o sea, yo no creo que Dios te dé la virtud de soñar, y no las posibilidades de crear tus sueños, y ese es, ese es el, este libro, es un grito al mundo, es decir, sueña, sueña en grande, que es posible, sueña que es posible, oye amigo, ¿cómo se logra hacer 20 millones de dólares en la industria multinivel? Guau, pues a través de mucha gente, o sea, cuando yo digo en 20 millones de dólares, Jorjito, a ver, la industria multinivel está basada en un principio que me encanta, que es, la única manera que tú puedes ganar dinero, es ayudando a otros a ganar dinero, esto es algo que me encanta, porque tú nunca puedes ganar, a menos de que te enfoques en ayudar a otras personas en grande, ¿no? Pero la verdad, Jorge, que ha sido una bendición increíble en mi vida, es como todo lo que tú has hecho, ¿estás de acuerdo que ha sido el resultado? Todo el equipo, toda la gente que está alrededor tuyo, y si sumas las piezas, es decir, tener a Gio tan increíble, tener a esta persona, y tener a mi esposa, y tener a esta, y a mi hermana, sumas todas las piezas, y dices, guau, o sea, todas estas piezas, son como unas piezas de rompecabezas, y lógicamente, pues en las redes de mercado, yo estaba arriba de las piezas de rompecabezas, porque entré antes, pero el hablar, el expresarte, el compartir, ayudar a otras personas, y la entrega de todos ellos, o sea, más de 100 mil distribuidores, que hemos construido, es el resultado de un trabajo en equipo, Jorge, o sea, yo no te puedo decir que yo tengo nada especial, en lo absoluto, la única cosa que yo creo que tengo especial, es que soy necio, aferrado, y obsesivo, esa es la única cosa, que me diferencia, a lo mejor, de muchas personas, ¿no? Esta obsesividad que tengo, y de entrega, y pasión por todo, pero, pero es, es a través de un equipo, un equipo gigante, de muchos talentos, donde sumas este talento, más este, más este, y cuando uno se da cuenta, hay un equipo de miles de talentos, y entrega, y, y se pueden, pues, crear facturaciones gigantes, entonces, pues, todo mundo gana, ¿no? Que es algo bien hermoso. ¿Cómo detectas el talento? Específicamente en la industria de redes de mercadeo, yo creo que el talento tiene que ver, primero, con el nivel de ambición de las personas, nivel de ambición, no me refiero, a esa ambición materialista, ¿me entiendes? De querer tener más cosas, y un coche nuevo, sino esa ambición de querer ser más, para poder aportar más al mundo, ¿no? Y cuando alguien tiene esa ambición, ¿por qué? Que yo creo, yo creo, mi hermano, que es una de mis características, o sea, siempre estar renovándome, siempre buscar una nueva versión de mí, siempre buscar, ¿qué voy a hacer? 2023, ¿cuál va a ser? Ya, el Fon Carlos 5.0, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es mi nueva versión? ¿Qué va a pasar este año? ¿no? Y como convertirme en escritor, y convertirme en esto, ¿cuáles son las nuevas características? Así como yo digo, el iPhone se renueva todo el tiempo, y otro está, el iPhone 14, pero todo el equipo de Apple están locos, creando el iPhone 15, y a lo mejor hasta el iPhone 16, las nuevas características que va a tener, y yo veo, el mundo cambia, Windows cambia todo el tiempo, todo se renueva, ¿no? Y a veces uno no se renueva, y yo creo que una de las cosas que hacen, que te impulsan a renovarte, es esta ambición, entonces cuando yo conozco a alguien, y le veo esa hambre de ambición, donde no es producto terminado, me explico, donde quiere más, quiere crecer más, eso se detecta, es muy fácil detectar, y eso es muy fácil, que si alguien tiene esa característica, logre mucho éxito, no nomás en redes de mercadeo, en lo que sea, me explico, pero lógicamente, como la red es un vehículo veloz, ahí puedes ver, que puede destonar mucho, ¿no? Esa es como la primera cosa, mejor que. Segunda, esa es una cosa importante, que se necesita que alguien sea entrenable, y entrenable es alguien, que llegue con el vaso vacío, si me explico, que tenga esa humildad, no importa que haya estudiado, de decir, de esto todavía no sé nada, y necesito aprender, quiero aprender, esa hambre de aprender, ¿no? Entonces, eso yo creo que se necesita mucho, y cuando alguien no está abierto a eso, y viene con la arrogancia de sentir, y que lo sabe todo, no hay mucho que él pueda hacer, realmente, en la red de mercadeo. Y la tercera cosa que yo también detecto, es la pregunta primera que hiciste, ¿no es cierto? Ese nivel de conexión, que alguien tiene de manera natural, no es que no se pueda desarrollar, ojo, se puede desarrollar, por supuesto que se puede desarrollar, ¿no? No hay mucha gente que te enseña, cómo desarrollarlo, eso sí, y a veces no es tan fácil desarrollarlo, pero hay gente que, de manera natural, tiene ese talento, ese talento que conecta con la gente, es como cuando llegamos a una fiesta, y te das cuenta que hay alguien, donde todo el mundo está atrás de él, ¿no es cierto? Y hay otros solitos, que nadie quiere estar ahí, entonces hay gente que no conecta tan fácil, otros que conecta más fácil, entonces digamos que esos elementos, son elementos a favor, que tienes cuando alguien quiere ser un gran líder, en redes de mercadeo, y lo detectas, eso se detecta fácilmente, ¿no? Y no quiere decir que los demás no lo puedan hacer, por supuesto que lo pueden hacer, pero les toca un poco más de trabajo, en esas áreas. ¿Cómo armas un buen equipo? ¿Este es un gran equipo? ¡Ay, qué buena pregunta, Jorgito! A ver, yo creo que los grandes, van a seguir a alguien que es grande. Es como cuando tú dices, a ver, ¿cómo conquistas una gran mujer? Y la pregunta correcta es, ¿esa mujer que me gustaría conquistar, qué tipo de hombre está buscando esa mujer? Entonces, cuando quieres armar un gran equipo, es preguntarte, pues, esas estrellas, ¿no? ¿Con quién les gustaría trabajar? ¿En qué cultura les gustaría trabajar? ¿Y a qué líder seguiría? ¿No es cierto? Sí. Entonces, yo creo que la respuesta es 100%, tienes que trabajar en ti, mucho. Tú tienes que ser esa persona que de manera natural, atrae un equipo de alto rendimiento, gente que quiere trabajar contigo. Yo creo que se empieza por ahí. En cualquier negocio, ¿estás de acuerdo, mi Jorgito? O sea, eres tú, es tu persona, la gente quiere trabajar contigo. Hay que trabajar con uno, o sea, ahí va, la flecha se regresa para uno. Quiero que me platiques un poco de lo que hablas en tus libros, del efecto dominó y del poder de las pequeñas acciones. Guau, bueno, ese es mi siguiente libro, es mi cuarto libro que estoy escribiendo. Lo quería acabar el año pasado, pero nos llegó mucho trabajo de escritura, ¿no? De otros libros que estamos ayudando a escritores a hacer, que me apasiona mucho y detuvimos un poquito esto, pero este efecto dominó me encanta. O sea, si tú ves las fichas de dominó, ¿no? Y todos, yo creo que hemos alguna vez en la vida agarrado, nuestro dominó, y hemos puesto las fechitas y tiramos una ficha y vemos como esta energía potencial de una ficha al caerse tira otra y otra y otra. Y efecto dominó significa como una acción es capaz de manera secuencial en infinito, de hecho, de tirar un montón de otras acciones. Y yo creo que en la vida siempre hay acciones que yo les llamo la ficha uno, que a veces nos queremos enfocar en las fichas de más arriba. Digo, pero descubre la ficha uno. Si tiras la ficha uno, ese es capaz de tirar todas estas fichas. Ahora ocurre algo interesante. Lo importante en el efecto dominó es que una ficha es capaz de tirar otra ficha que es 50% más alta. Digamos, una ficha mide 5 centímetros normalmente, pero esta ficha tiene la energía potencial de tirar una de 7 centímetros y medio. Entonces, la de 7 centímetros y medio, una de 11 y así, ¿no? Y entonces lo increíble de esta historia es que si seguimos tirando fichas, ¿no? Por ahí en la ficha creo que 23, algo así, tú puedes tirar una ficha del tamaño de la Torre Eiffel. Si sigues en la 31, puedes tirar una ficha del tamaño del Monte Everest, de más de 8 mil metros de altura. Y en la ficha 53, creo, algo así, de la distancia que existe de la Tierra a la Luna. O sea, es imposible hacer esto en la realidad, pero teóricamente, si tú tiras una ficha de 5, imagínate, el esfuerzo de tirar una ficha de 5 centímetros, que después de 51 fichas, pueda tirar una ficha del tamaño de la distancia de la Tierra a la Luna. Ese es el poder de la exponencialidad. Entonces, si entendemos este principio, podemos entonces entender, porque a ver, vamos a pensar en la ficha última por un momento, Jorgito. Nuestra ficha última, ahorita que estamos hablando de libros y pensabas en tu ficha, ficha última. Yo veía tus caras y de que, pues quiero llegar a mucha gente, quiero que haya millones de personas leyendo mi libro, ¿no? Esa es tu ficha última. Pero cuando pensamos en la ficha última y esos sueños grandes, esos sueños imposibles, que los ves imposibles, ¿no? Digamos, resultados extraordinarios en la vida, que yo creo que todos queremos resultados extraordinarios. Y yo digo, a ver, muy bien, todos queremos esto, pero esa es la ficha equivocada en la que tienes que enfocarte, porque esta ficha se cae por otra ficha. O sea, esta ficha es el resultado de otra ficha. Sí. Y esta otra ficha es acción masiva. ¿Estás de acuerdo que es imposible crear resultados extraordinarios si no pones una acción masiva? No. Esa es la otra ficha. Pero la pregunta es, todos entendemos que hay que poner la acción, pero ¿por qué no ponen acción? ¿Por qué no ponemos acción? Porque para poner la acción se necesita esta energía, la que tú haces, este fuego interior. Y cuando tienes este fuego, pones la acción de manera automática. Es una, es otra ficha que tira esta ficha y tira resultados. Ahora, ¿cómo detono este fuego interior? Que es lo más increíble. Y lo detonas a través de la evidencia. Esto es algo increíble. Esa es la primera ficha, Jorge. Evidencia. Ahí te va. Cuando tú ves a alguien que es capaz de hacer algo, como Roger Bannister, en 1954, fue la primera persona que corrió una milla en menos de cuatro minutos. Le mostró al mundo entero que era posible. Antes que él, nadie lo había logrado, porque era imposible, porque nadie lo había logrado. Pero no solo eso, todo el mundo decía que nadie lo iba a lograr jamás, porque el ser humano no está hecho para correr tan rápido. En 1954, Roger Bannister le muestra al mundo, un jovencito, veintitantos años, médico, le muestra al mundo que es capaz de correr una milla en menos de cuatro minutos. Un año después, más de cien personas hicieron lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con el ser humano? Cuando tú ves a alguien que ya logró algo, automáticamente detonas esa creencia. Es una creencia, es una visión donde dices, si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Porque piensa un segundo en esto. Todo lo que tú has hecho, es porque lo has visto. Si no, no lo hubieras hecho. Y seguramente lo viste, porque viste que alguien lo estaba haciendo. O se estaba acercando, o alguien viste el ejemplo de alguien y dijiste, ¿cómo hago esto que haces Spencer? ¿Cómo lo hago? Ves la evidencia, si alguien puede crear lo que él hace, yo lo puedo hacer también. Entonces, eso detona tu visión. ¿Te das cuenta? La evidencia detona tu visión. La visión te detona esa creencia, esa energía interna, ese fuego interno, y ese detona la acción masiva, y los resultados masivos. Entonces, si entendemos cuáles son las fichas chiquitas, que pueden detonar algo bien grande, Jorgito, y algo que he hecho en mi vida es esto. Es decir, ok, yo quiero lograr esto en grande, necesito evidencia, necesito ver quién ya lo ha hecho, y aprender de él. Y el estar cerca, pues de escritores gigantes como Maxwell, y otros escritores, Camilo Cruz, que es gran amigo mío, el estar cerca de ellos, de manera natural, me muestran la evidencia que es posible. Y si otro ser humano lo hizo, yo empiezo poco a poco a creer, y decir, ¿qué tal si yo también lo puedo hacer? Esa es la ficha 1, ¿no? En este ejemplo que te estoy poniendo. Y lo más hermoso, Jorge, es que, bueno, para mí, tú eres alguien que ha logrado algo extraordinario, hermano, extraordinario, a ver, no por la gente que te sigue, no por lo que has creado, a lo mejor materialmente, sino por tu nivel humano, de atreverte a contar tu historia, de la manera en que lo haces, Jorgito, y tocar tantas vidas como lo has hecho, inclusive la mía, ¿me entiendes? Y la de millones de personas, estoy seguro de esto. Entonces, pero fíjate, tu ejemplo, en el punto en que vayas, porque estás en un camino, ¿estás de acuerdo? Y espero que sigan más fichas, después de esta ficha, pero tu ficha última, se convierte en mi ficha 1. ¿Sí te das cuenta? Es mi evidencia de decir, si yo lo puedo hacer, yo quiero hacerlo. Entonces, al final del día, fíjate qué cadena tan hermosa de favores, lo que hablamos hace rato en la mesa, ¿no? El tú tener éxito, a lo mejor uno piensa un poco egoísta, yo quiero lograr este éxito, sin darte cuenta que hay otras personas viéndote, y tu éxito se convierte en el detonador, en la ficha 1 de miles de personas para lograr un éxito, todavía inclusive mucho más grande. Entonces, en este libro, que lo que expresamos es como este ejemplo, hay muchas cosas. Si yo quiero tener buena salud, a lo mejor hay una ficha 1 en la que me tengo que enfocar, y ya, y no enfocarme en tantas otras. Y si hago esto bien, esta sola acción es capaz de detonar una secuencia de acciones que de manera natural me van a llegar ahí, positiva y negativamente, porque también puede ser una cosa negativa, una, que detone una cadena de cosas dramáticas y de desastre en tu vida, ¿no es cierto? Entonces, este libro habla un poquito sobre eso, ¿no? Cuando hay algo negativo como poner este Firewall, o sea, esta pared que deje de que ya no se caigan las demás fichas y poder frenarla, pero cómo encontrar esas fichas 1 que pueden detonar cosas increíbles en tu vida y cómo asegurarte que si tú tienes una evidencia y ves algo y te detona la primera ficha, entonces, tienes que soñar más grande que eso. O sea, tu ficha que sigue tiene que ser más grande que la evidencia, porque esa ficha es capaz de tener una más grande y entonces, darte esa oportunidad de que se encienda tu fuego interno y tu compromiso más grande y poner acción más grande que tu compromiso. Tiene que ser más grande para que tú resultas, o sea, para que tienes una ficha cada vez más grande que es posible, ¿no? No para abajo, sino para arriba, Jorge. Un libro lindo, ya va a salir prontito. Cuando tú admiras a alguien y se despierta ese fuego en ti, pero no quieres tomar acción, ¿qué se hace ahí? Cuando yo estaba, a lo mejor tenía como 13 años, 14, no sé, 15, en la escuela de música, en mi carrera de música, me acuerdo que un día llegó entusiasmado un momento de armonía con dos guitarras, ¿no? Así afinadas iguales y así su cara, yo le veía sonriente y nos dijo, a ver chicos, párense, párense, y nos paró a todos y a un grupito de diez nos puso una guitarra y al otro grupito otra guitarra y dijo, acerquen las guitarras, acérquenlas, pero no las toquen. Entonces tocó una guitarra y de manera automática la otra guitarra empezó a tocar y yo así, ¿cómo? ¿Quién la tocó? Entonces, y él tocaba solo una cuerda y la cuerda de esta guitarra tocaba y luego desafinó la cuerda y ya no sonaba esta y yo en mi mente decía, ¿cómo se pasa esta vibración o este sonido aquí? ¿Por qué toca esta guitarra sola? Entonces explico, hay un principio de resonancia, es un principio físico que cuando algo vibra y hay algo cercano que está a la misma frecuencia, esto hace vibrar a esta otra cosa a la misma frecuencia sin que se toque, ¿no? Y así escuchamos, mis cuerdas vocales están vibrando a una frecuencia y hacen vibrar tu tímpano y entonces tú escuchas, ¿no es cierto? Así funciona todo, con frecuencias y con esta sincronicidad tan increíble del principio de resonancia. Entonces, pues esto se quedó así como clavado en mi mente, Jorge, diciendo, qué increíble, qué increíble concepto, qué increíble concepto y después me di cuenta de algo maravilloso, a pesar de que yo tenía un padre soñador, súper soñador, digamos, mi evidencia alrededor de donde yo vivía era de escasez, de mucha escasez, entonces estaba muy lejos yo de verdad poder creer que eso era posible, ¿me explico? Cuando entré a las redes de mercadeo lo que vi fue evidencia, evidencia de gente igual que yo, ¿no? Sin muchos talentos probablemente, pero que ya tenía resultados increíbles, muy veloz, sin educación, entonces esa evidencia me hizo como romper mis paradigmas y tener, pero me di cuenta de algo maravilloso, fíjate, yo sin querer, yo me acuerdo que fui a una conferencia y yo vi al orador ahí y yo, pues bueno, lloré porque siempre lloro, entonces lloré y me emocioné, yo dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero no quiero hacer esto no necesariamente porque quería realmente hacer eso, sino mi intuición me dijo, si estoy cerca de esta gente algo va a pasar en mi vida, eso solo lo intuí, después haciendo como más relación dije, claro, ellos vibran en una frecuencia de éxito, si yo estoy cerca, Jim Romm lo decía, tú eres el resultado al promedio de las personas con las que te asocias, entonces si estoy cerca de gente que vibra en esta frecuencia, de manera natural voy a empezar a vibrar ahí, ¿qué te quiero decir con esto, Jorge? Si estás cerca de gente triste y deprimida te pones igual, si estás cerca de gente que empieza a criticar te pones igual y uno empieza a criticar si estás cerca de gente que está riéndose, un bebé riéndose te pones igual, pero si estás cerca de gente que está soñando en grande pero está actuando en grande, de manera natural tú vibras en esa frecuencia, o sea, yo creo que nuestro ser es así como un arpa llena de cuerdas, y entonces cuando estás cerca de alguien que está tocando en armonía algunas cuerdas, solito tú vibras en esa armonía, es estar cerca, es proximidad, Jorgito, proximidad, algunos necesitamos más proximidad, otros menos proximidad, pero cuando tú ves ves gente muy grande y estás cerca de ellos, es como los niños, empiezan a copiar lo que tú haces de manera automática, de manera natural, yo he escrito mis dos libros, primero los escribí en diciembre y mi hijita, esta es una historia linda, porque mi hijita pues agarraba y abriera la puerta, tenía 14 años y le decía papá, ya baja, está toda la familia allá abajo, y yo en el cuarto así, nena, espera, espera, ven, ven, quiero que veas lo que estoy escribiendo y se sentaba en mis piernas diciendo, ya papá, sí, pero es navidad, ya baja, o sea, no el día de navidad, la época de navidad, están todos abajo, están mis hermanos, estamos jugando, y dame una hora, dos horas, nena, yo así, dos horas y bajo, o sea, y entonces, ay papá, y a las dos horas venía, papá ya, está bien, entonces cerraba ahí la computadora, listo, listo, vamos a equilibrar un poco la vida, y bajaba ahí, y mi mente seguía en el libro, y yo, ya te toca, ay perdón, perdón, y en cuanto se acababa por favor, o sea, escribe otro día, no en esta época, y yo recuerdo que, le dije, ven nena, ven, porque ese día, Jorjito, curiosamente estaba escribiendo sobre ella, le dije, quiero que leas esto, está escribiendo sobre ella, entonces quedó ahí, viendo, le dije, nena, yo sé que mucha gente no entiende, ¿sientes mi fuego? le dije, ¿sientes este fuego, nena? Mira, mi primer libro, lo han leído más de diez mil personas, mi primer libro, nena, y apenas acabé de salir, ¿me entiendes? y creo que este segundo libro lo va a leer mucha gente, y está, mira, quiero que veas los recados que me mandó esta persona, y esta persona, y ella se quedó ahí conmigo, ¿no? le dijo, mira nena, yo sé que estoy haciendo esto y tú estás pagando el precio de que no estoy contigo, así que mi primer libro, mi primer libro va a ser tuyo, ¿no? va a ser tuyo, pero mi meta es acabarlo antes de que acabe el año, así que, ay, está bien papito, ya, ¿no? ya no volvió a molestar, pero lo acabé a las dos de la tarde, ¿te acuerdas rebeldes? a las dos de la tarde del día 31 de diciembre, que punto final, ¡uh! Increíble, porque me lo propuse, entonces lo logré, ¿no? Entonces, me acuerdo que bajé con mi computadora, así, y mi nena estaba en el piso, ahí, estaba haciendo algo en el piso, jugando, entonces me vio bajar las escaleras, y se levantó así corriendo, y me dijo, ¿lo acabaste papá? ¿lo acabaste? ¿no? Pues yo así, me solté a llorar con mi computadora, y me abrazó, y me dijo, yo sabía que lo ibas a lograr papá, yo sabía, ¿no? Y le prometí que el primer libro que se imprimiera iba a ser para ella, entonces el primer libro que agarré, así lo destapé y se lo dediqué, y lo tiene ahí en su, en su, en su librero con todos los otros libros, y, y yo digo, porque no me lo dice a mí, pero yo oigo, ¿no? Que sus amiguitas van y suben y dice, este libro me lo regaló mi papá, ¿no es cierto? Porque mi papá en la Navidad, yo lo vi cómo trabajó para hacer este libro, y cómo sacrificó estar con nosotros, este libro es un premio muy grande para mí, ¿no? Y el primero me lo dedicó a mí. Yo escucho, ¿no? Y digo, sin querer, Jorge, ¿por qué de rebote tus hijos? Porque hay gente que te está viendo siempre, ellos están copiando, y, y ellos ven, pues que se hace best-seller el otro libro, y escribo otro libro, y, entonces ellos entienden y dicen, guau, ya entendí, la fórmula es, pues, tengo que desequilibrar áreas de mi vida para enfocarme por un tiempo en esto, y luego de algo grande, entonces si quiero algo grande en mi vida, tengo que hacer lo que mi papá hacía. Yo me he hecho una pregunta el último mes en mi vida, yo soy igual que tú, aplico acción masiva, yo empecé el 2 de agosto del 2020 a hacer redes, guau, amigo, el año pasado, le abrí a Tony Robbins, di conferencias con John Madden, y con Les Brown, los tres conferencias mejor pagados del mundo, del mundo, y la gente me pregunta, ¿cómo le hiciste? porque tengo un año y medio dando conferencias, hoy te digo, hoy tengo una conferencia al rato, 3 mil personas, Santander, lo que nos empiezan a pagar, tengo 15 fechas cubiertas para los próximos 4 meses, la verdad estamos viviendo un sueño, pero lo que no se platica, es que hay que tomar un vuelo, hay que tomar un traslado, mi hija ayer me decía, mi hija tiene 4 años, y me decía, además me apasiona, yo no vivo de eso, yo tengo mis negocios, me dice mi hija, oye, este, papi, no te vayas, mire, que te voy a extrañar mucho, y por un momento pasó por mi mente decir, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo correcto, me quedo, no me voy, y cuando tú estás en las épocas de Navidad, escribiendo el libro, porque también estás en otro lado, no necesitas dinero, exactamente, entonces lo que te quiero preguntar es lo siguiente, a ver si ya llegaste a este punto, es, ¿cómo saber que no estamos pagando un precio muy alto? A ver, yo tengo una filosofía, porque no tengo que decir esta filosofía, y a lo mejor estoy totalmente equivocado probablemente, pero mi filosofía es, bueno, en este segundo libro hago una analogía, donde existe una manera de que los agricultores pueden crear una calabaza gigante, y sin manipular ni el ADN ni nada, una planta que siembra la semillita de calabaza, es una semilla especial, pero la semilla pues abarca todo el jardín, y crea un montón de raíces, y sale un montón de florecitas de calabaza, y de ahí se leen las calabacitas, un montón, y entonces hay una fórmula que los agricultores descubrieron, que es que si cortaban todas las calabazas pequeñas, todas las de la aburrejaban en una sola calabaza, toda la planta, todos los recursos que chupaba la tierra de agua, y todo, 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 los minerales, todo, pues al no haber otra calabaza, dicen en la torre, ¿qué hacemos con todo esto? Pues vamos a llevarlos a la única calabaza que queda, ¿no es cierto? Entonces, inevitablemente, se crecía la calabaza en tamaños así, y hay ahora concursos de calabazas, y pesan 1700 kilos las calabazas, así increíbles, es una cosa impresionante, y yo usé esta analogía para decir, es que la vida es igual, o sea, en la vida, la única manera que existe, en mi opinión, la única manera de construir una calabaza gigante, en tu vida de un proyecto grande, la única, es estar dispuesto, por un periodo de tiempo, a cortar otras calabazas, y lógicamente, pues nuestros recursos son energía, atención y tiempo, entonces, si le ponemos nuestra energía, atención y tiempo a muchas calabazas, no podemos nunca crear calabazas gigantes, o sea, la cantidad de tiempo que tú le has puesto a tu podcast, y a tu red, ha sido masiva, porque si no es imposible que hayas creado lo que has creado, la cantidad de tiempo que has dedicado a tu crecimiento humano, y a crear conferencias, porque si te invitan, Jorge, es porque eres extraordinario, pero lo has dedicado tiempo, no te salió así solito, de que pues me paré y hablé así, y ya, lo has preparado, hay una preparación detrás, como cualquier persona que ha logrado mucho éxito, y entonces, tu tiempo, atención y energía, en lugar de irse a redes sociales, y perder tiempo y todo, has cortado muchas calabazas seguramente en tu vida, chiquitas, yo le llamo las calabazas chicas, para que una calabaza grande crezca, mi filosofía es esta, yo creo que si realmente tu deseo es crear algo grande, tienes que estar dispuesto por un tiempo a pagar un precio, y el precio es sacrificar un montón de otras cosas en tu vida, es inevitable, inevitable, pero, ¿qué sucede, Jorjito? Yo recomiendo que desequilibremos, yo le llamo desequilibrar tu vida, tienes que estar dispuesto a desequilibrar tu vida, o sea, es imposible que todo esté en equilibrio, yo no creo en el equilibrio, yo creo en el desequilibrio, así como cuando esquías, no sé si alguno de ustedes has esquiado, el arte está en desequilibrarte, llevarte hasta el extremo y desequilibrarte, desequilibrarte, o cuando se hacen moto, es desequilibrarte, ahí está el secreto, en desequilibrio, pero no al punto en el que haya no retorno, si me explico, hay un punto en no retorno, el desequilibrio, entonces, ¿cómo llevo el desequilibrio a un punto, en el que luego puedo compensar? si me explico, en el que no me caigo, me caí, porque me desequilibre de más, lo llevo al punto extremo, donde lógicamente haces acuerdos, con todo el mundo, con todo lo más posible, es decir, a ver, este periodo de mi vida, está dedicado a este sueño, y los hago parte de mi sueño, ustedes, el que ustedes simplemente no me vean, ese sacrificio es parte de lo que yo estoy haciendo, y este éxito es de ustedes también, y entonces, por ejemplo, en raíz de mercadeo, que yo hacía, porque soy intenso, soy intenso, entonces, me ponía a construir, 90 días, pero intenso, hermano, intenso de tomar, 30 aviones, 40 aviones, un año tomé 250 aviones, recorriendo el mundo, fui 5 veces a Europa, 2 veces a Asia, o sea, construyendo, construyendo, porque nadie, o sea, mi hermano, nadie construye una red de más de 100 mil personas, así, sentado en su casa, no se hacen 20 millones, sentado en tu casa, entonces, así, de masiva, pero entonces, yo tenía un arreglo, una negociación, ¿no es cierto?, es decir, a ver, con mis hijos, voy a estar 90 días, donde no me van a ver, no me van a ver, y no había ni redes sociales, no me van a ver, pero, después de esos 90 días, nos vamos a ir de crucero, 10 días, sin teléfono, sin nada, y vamos a pasar un tiempo, entonces, ya, se te volvían locos, diciendo, papá, faltan 30 días, y ya veros, ya veros, y entonces, digamos que, mi secreto es compensar, ¿me explico?, o sea, yo digo, a ver, no hay manera en que puedas crear algo muy grande, a menos de que estés dispuesto a cortar calabazas, y desequilibrar tu vida, no al punto de no retorno, pero, cuando se termina la calabaza gigante, es compensar, es decir, ya se terminó, y ya, estoy con ustedes, ahora sí toca estar 100%, ¿no es cierto, bonito?, porque, yo creo que el problema del ser humano, es que, estás en el partido de tu hijo, atendiendo al jefe, y con tu jefe, respondiendo el chat, o viendo redes sociales en tu trabajo, y haciendo esto, entonces, estás en la iglesia, haciendo otra cosa, y, y yo digo, a ver, espérame, si es momento de estar viendo una película con mis hijos sentados, no respondo el teléfono, yo, una filosofía en mi vida, es que yo no respondo nunca el teléfono, nunca contesto el teléfono, si alguien me quiere mandar un mensaje, tiene que ser Whatsapp o algún, o mi asistente, pero, yo no contesto el teléfono, ¿cómo le, cómo le permito a alguien que entere a mi vida, y robe mi tiempo, sin saber que quiere, si me entienden, entonces, nunca le, nunca, nunca le respondo la llamada a nadie, entonces, si alguien me llama, imagínate, cuando estoy viendo, yo apago mi teléfono, hijos, es momento, porque ahorita estoy totalmente enfocado en esta calabaza, que es mis hijos, esa es mi calabaza gigante, en ese momento, entonces, no hay nada más que distraiga esa calabaza, si me explico. Imagínate que te puedes trasladar a tus 38 años, con lo que sabes ahora, para darle un consejo, a su mecha, a tu persona, en un minuto, de vida, de negocios, de amor, de hijos, de sexo, de lo que quieras, tienes un minuto, ¿qué te dirías? Bueno, tendría un poquito miedo decirme algo que interfiriera, ¿no? en lo que, en lo que he hecho, pero a lo mejor, a ver, déjame pienso, a lo mejor, este minuto presiona, porque, a lo mejor, yo lo que diría es, simplemente, confía, todo está bien, confía, confía, no le daría ningún consejo, Jorge, porque, porque, creo que si le diera consejo, le evitaría, le evitaría retos, y yo creo que, en los retos, es donde más yo he crecido, y yo no permitiría, que eso no pasara en mi vida, entonces, le diría, tú confía, va a salir el sol siempre, así que, siempre confía. Publicar tu libro, con un editorial, este, autopublicarte, ¿cuál es el camino, para las personas, que hoy dicen, yo quisiera tener un libro, ¿no? Dicen, por a eclatar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, ¿no? para, para trascender, ¿cuál es el camino de esto? Yo creo que hay diferentes caminos, depende, ¿qué estás escribiendo? Si es novela, ¿no? Si son ensayos, no sé, hay muchas, no hay un solo camino, yo creo, Jorgito, doblé un poco de mi experiencia, mi experiencia es que, bueno, yo amo la lectura, ¿no? La lectura yo creo que me transformó, por completo, parte del principio de resonancia, el que te hablaban, han sido los libros, ¿no? El estar cerca de gente muy grande, que primero los conocí en libros, como Darren Hardy, y luego se hicieron mis amigos, así que empecé por los libros, ¿no? Y yo creo que los libros tienen un poder increíble, de transformar al ser humano, como nada más, o sea, yo no creo que haya otra cosa más grande que los libros, he leído más de 400 libros, de los 22 años que me metí a raíz de mercadeo, pues, digamos, esta cultura ahí está, y algo que me di cuenta es que antes de eso, Jorgito, lógicamente pensé joven, pero antes que eso, no había leído nada, nada, de desarrollo humano, ni siquiera sabía que existía este tema, y a pesar de que esto ha tenido mucho boom, en México, desgraciadamente, hay muy poquita gente que lee, Jorge, muy poquita gente, entonces, yo sé lo que han hecho los libros en mi corazón, y siempre tuve este deseo, que tú hablas de, te quiero escribir un libro, y un día me desperté a las 4 y media de la mañana, con el título aquí, con todo lo que quería escribir, y yo primero, yo no creo que uno escoge un libro, eso no lo creo, yo creo que el libro te escoge a ti, el libro te está tocando la puerta, diciendo, ese deseo que sentimos es porque el libro dice, quiero que seas mi socio, y que hagamos juntos este libro, quiero que salga la luz, quiero que expresarme a través de ti al mundo, entonces ese día, pues tocó mi puerta, y ese día decidí escribir, y sí me topé, digamos yo con el, con esta pared, de decir, qué difícil es entrar a un editorial muy grande, porque necesitas o contactos, o ser muy famoso, y el camino, digamos, no es tan simple, por lo menos en mi caso no era tan simple, busqué editoriales chiquitas, independientes, y también, pues hacen las cosas muy mal, y eso es una cosa triste también, ¿no es cierto?, que a veces, en nuestros países, la gente hace cosas de una manera no muy profesional, y eso es algo en lo que me choca mucho, yo ahí, me estresa mucho, me detona, es uno de mis botones, ¿no es cierto?, las cosas así hechas mal, y entonces, pues empecé con una editorial, y me robó el dinero, no hicieron nada, y no tenía ni equipo, era como que todo, veía los libros que habían hecho, unas porquerías de libros, y ahí en esa desesperación, y es lo que te digo, en los retos, son las cosas increíbles, en la desesperación, un día hablé con uno de mis amigos que amo, Camilo Cruz, y me dijo, Juan, pues autopúblicalo, y cómo está eso, hazte tu editorial, tú haz tu editorial, yo hice mi editorial, y hazte tu editorial, porque yo tengo libros aquí, 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 es un problema, y yo dije, si lo hago yo, y me dijo, tú tienes la audiencia, y tampoco tengo una gran audiencia, pero dije, pues yo lo voy a hacer solito, y entonces, pues no lo hice así como el Borras, políticamente, pues contraté a alguien que sabe mucho de editoriales, me dio una asesoría, y arranqué mi editorial, y arranqué mi editorial con nada, conmigo, y mi libro, y dije, pues voy a probar, a ver qué pasa, esto fue hace dos años, Jorge, justamente en en enero, hace dos años, en estas épocas, y hemos creado más de 32 obras, yo recuerdo que llegué con Rebe, nuestra directora de editorial, tenemos una agencia de marketing digital, ella estaba en copy, ella había trabajado en editorial, entonces la senté ahí, y le dije, Rebe, te tengo una maravillosa noticia, vamos a ver una editorial, y así hizo cara de, ¿qué? o sea, en mi escritorio, ahí, y yo, le dije, sí, y tú vas a ser la directora de editorial, así como que lloró, y ya, y dice, ¿y dónde está la editorial? le dije, no, somos tú y yo a la editorial, ahora tenemos un equipo grande, súper profesional, pero, pero en dos años, mi hermano, hemos publicado 30 y tantas obras, y tenemos 30 más que están ya en la, en la fila, siendo publicadas, y nadie ha hecho algo tan veloz, tan bonito, tan bien hecho, tan, y digo, lo estamos haciendo en grande, pero, pero tú ves, ¿dónde está mi pasión? Primero, te quiero decir esto antes de la respuesta, es que yo amo la lectura, los libros han transformado mi vida, y si ahora tengo el poder de ayudar a otras personas, a que ellos, a través de, porque todo el mundo tiene algo que decir, palabras, es un mensaje que dará al mundo, y si podemos agarrar el mensaje, acomodarlo bonito, y ponerlo lindo, para que mucha gente, para mí es algo increíble, o sea, cada vez que, mira, te lo prometo, yo lloro fácil, pero cada vez que hay un nuevo libro, así lo abrazo y lloro, es un nuevo bebé mío, y digo, increíble, lloro y lo abrazo, es un bebé nuevo, y pienso la cantidad de vidas que va a tocar esto, entonces, yo lo que le quedaría primero a la gente, si en tu corazón está el deseo de hacer un libro, ponte a escribir, ponte a escribirlo, busca, a ver, busca asesoría, porque también uno no sabe escribir, no es lo mismo hablar que escribir, es completamente distinto, uno tiene que saber escribir, hay muchos mecanismos, puedes hacerlo por escritores fantasma, que son ghost writers, que te entrevistan, sacan tu esencia, y lo hacen en un libro, es el camino rápido, muchos de los autores muy grandes, lo hacen de esa manera, lógicamente cuesta más, o puedes tomar también cursos, nosotros hacemos talleres, igual para niños de cuentos y todo, enseñamos a la gente a escribir, porque la gente necesita aprender la ruta, de crear su contenido, y que tenga un hilo conductor, y que tenga transformación en su libro, entonces, aprende cómo hacerlo, y si está esa decisión en tu corazón, escribe, y una vez que esté escrito tu libro, si no eres tan tan famoso, a lo mejor va a ser difícil entrar en una editorial grande, y te conviene más, en ir a editoriales pequeñas, pero que hagan un trabajo bien hecho, yo te recomendaría. ¿Qué es lo que le conviene a Jorge Cerrato César? Yo creo que, a ver, alguien tan grande como tú, que tiene mucha audiencia, si tú no tuvieras, digamos, el contacto directo con la gente, a ti te convendría tener una editorial muy grande, ¿no? Como esas gigantes que existen, porque agarran tu libro, lo ponen en todas las librerías, y tu nombre, la gente va a ir a librerías a comprarlo. A lo mejor, cuando tú ya tienes contacto con gente, en tus redes sociales, o en eventos, y todo, la gente cuando te ve, quiere comprarte ahí el libro, entonces, a lo mejor no necesitas tú, tanta presencia, en librerías, porque las librerías han bajado mucho ahora con la pandemia, y necesitas mucho más presencia, porque la gente te va a buscar en Amazon, y te va a buscar en todo esto, y van a buscar tu nombre, así, no buscan ningún editorial, buscan tu nombre, y si tu libro está en Amazon, lo pueden comprar, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, si tú autopublicas, ¿no? O con una editorial como la que tenemos nosotros, tú tienes todas las regalías, son tuyas, en lugar de que tengas un porcentaje, del menos del 10% de regalías, con alguien muy grande, entonces, depende un poquito, yo te recomendaría ahora, probablemente, que tú publiques tu libro, porque tienes la audiencia, y a lo mejor, después de que vendas 100 mil, puedes hacer una muy buena negociación, pero millonaria, ahora sí, con editoriales muy grandes, ¿no? Para que ellos tengan tu libro, por ejemplo, Harry Potter, te pongo el ejemplo, así puntual de Harry Potter, Harry Potter le cerraban las puertas, todos los gigantes, ¿sabías eso? A este J.K. Rowling, tocaba puertas, todo le decía, no, no, como dos editoriales, dijeron, no, tu libro no sirve para nada, tu novela, y entonces llegó una editorial chiquita, chiquita, así, y entonces la editorial dijo, está increíble, pues sí, creyó en ellos, y empezó el boom de Harry Potter, increíble, entonces, hoy en día, todas las editoriales grandes, han comprado derechos, más de una editorial, y han comprado derechos de esta saga, de novelas de Harry Potter, ¿no es cierto? Entonces, qué increíble, porque a veces, uno puede tener un buen contenido, pero te cierran las puertas, ¿no? porque no eres alguien famoso, que a lo mejor necesitas apalancarte de alguien que cree en ti, que te lleva al cielo y ven lo impresionante que eres, entonces te pueden comprar y hacerte muy, muy grande, pero algo que más de que eso te recomendaría, Jorge, primero tienes que asegurarte que tu libro sea algo increíble, hermano, tu libro es tu tarjeta de presentación, tu libro te da autoridad, entonces, cuando alguien lea tu libro y diga, wow, yo quiero seguir a este hombre, porque la gente va a recomendar tu libro, lo que más va a vender tu libro es la gente recomendando tu libro, diciendo, este libro es algo que te va a cambiar la vida, te lo recomiendo, entonces, ese es el verdadero impacto de un libro, no que alguien tenga fama y escribe cualquier libro, la gente lo compró porque es famoso y nadie lo lea, ¿no? Entonces, yo sí te recomendaría, enfócate mucho en que tu libro sea un libro altamente transformador, Jorge, que tu esencia esté bien puesta ahí, tener mucha asesoría editorial de que se haga un extraordinario libro, ¿no? Y luego el mecanismo de venderlo y de distribuirlo, pues, hay varias alternativas, ¿no? Que te convendrían a ti hacer y puedes explorar así y probarlas, decir, esta no me funcionó, vamos por esta o incluso puede ser paralelas, ¿eh? Porque también puedes tener dos editoriales juntas y se pueden hacer muchas cosas también paralelas, pero depende de cada caso, Jorge, entonces, es diferente para cada persona. Muy claro, amigo, agradezco mucho tu tiempo, tu energía. Ay, mi Gorgito, muchas gracias. Para quien quiere saber más de ti, ¿cómo te puedo encontrar en tus redes sociales? Bueno, estoy en Instagram, en Facebook como JC Barrios, Juan Carlos Barrios, JC Barrios, ahí me pueden encontrar, así. Mándenle un mensaje de mi parte. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!